Quiero sandita, a comer sandilla lista para ver los videos de la tarde. Sandilla con sal, limón y chile. Me encanta la sandilla, con mucha sal. ¿Y qué bien quiere? Bregel, huevitos, aguacate y frijoles en barbecue. ¿Qué bien quiere? Comida de desayuno. A las 3 de la tarde. Él tiene hambre de huevitos, frijolitos y aguacate y bégol tostado. Yo voy a comer sandilla. Con mucho limón. Me encanta la sandilla con limón. ¿Qué vas a tomar, Kevin? Todavía está lloviendo. Niño. Está lloviendo afuera. Buenas tardes. Tarde lluviosa en Walkersville, Frederick. Bendiciones, amiguita. Verónica, Susana, Javi, Robert, Roberto, Raúl. Mira, yo voy a comer frutita. Piqué la mitad de la sandilla y la otra mitad la voy a guardar. Sandillita. Vamos a comer una sandillita rica. Ahí está un gator de naranja en la refri alado, Kevin. The one that hangs out with Emma Schaefer a lot. Todo bien. You know what you want to talk about. Yeah.